Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autosport TV. Hoy les voy a mostrar varias cosas interesantes referidas a la tecnología sobre los autos. Tengo también la prueba de manejo que hice yo en Córdoba. El primer contacto con el sedán cordobés, como le digo yo para todo el mundo. El Fiat Cronos. Estamos con la nueva ley de tránsito. Provoca algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el pool escolar? ¿Qué va a pasar con los padres que van juntando a los chicos y los llevan a las escuelas? ¿Estarán permitidos? Axel nos va a mostrar las distracciones al volante. Por supuesto en el verano son muchas, pero también continúan durante todo el año. Visitamos Pointer. Pointer es una firma especializada en internet sobre las cosas. Pointer te pone todo lo necesario a través de internet en tu oficina para que vos controles qué hace cada uno de tus vehículos. Y ahora sobre las nuevas tecnologías, Marcelo Duerto, director ejecutivo de Accenture, nos habla de esto, de esta tecnología. Y ponemos primera y vemos la primera parte. Gracias, Cocho. La tecnología ha llegado para mejorar la experiencia del conductor. Hoy tenemos diversos tipos de servicios que se pueden brindar a los conductores que tienen que ver con el uso de estas nuevas tecnologías. Inteligencia artificial, analytics o big data, blockchain. ¿Qué son estas cosas? Bueno, son nuevas tecnologías que permiten mejorar esa experiencia. Por ejemplo, yo voy manejando mi auto. Esta tecnología podría decirme dónde hay un estacionamiento libre en los próximos dos o tres minutos. O por ejemplo, yo me subo al auto y el sistema me reconoce y sabe cómo me gusta el asiento, sabe qué tipo de música me gusta, sabe cómo me gusta la temperatura. Entonces, setea el auto a mi gusto. Yo puedo, por ejemplo, ir manejando y sentir un ruido o el mismo sistema detecta que el auto tiene algún problema. Entonces, esta tecnología lo que puede permitir es que directamente el sistema, conociendo mi agenda, pueda generar un turno en mi concesionario preferido. Porque conoce lo que a mí me gusta, sabe que el dueño es mi amigo porque el sistema accede a mi Facebook, sabe que lo tengo entre mis contactos habituales, sabe que tengo una determinada amistad. Con lo cual conoce mis preferencias. Otro ejemplo más, por ejemplo, voy manejando. El sistema sabe que cuando yo llego a un cuarto de tanque, ya me pongo nervioso y necesito cargar nafta. Voy manejando, el sistema sabe dónde estoy, obviamente, y sabe si hay alguna estación de servicio cerca. Entonces, me puede guiar hacia esa estación de servicio. Además, podría, sí, hay varias estaciones de servicio a mi alrededor. Podría, por ejemplo, buscar aquella que tenga mejor precio, porque a mí me gusta cargar nafta más barata. O tenga determinados tipos de servicios, porque a mí no me importa pagar la nafta un poco más cara, pero sí me importa que haya determinados tipos de servicios en la estación. Podría haber algún tipo de promoción. Entonces, me manda hacia esa estación de servicio, porque me beneficia al momento de cargar la nafta. Toda esta tecnología lo que permite es mejorar mi conducción. Hacerla más agradable. Hoy se habla, por ejemplo, de Living Services o servicios vivientes. ¿Qué significa eso? Darle al conductor el mejor servicio en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Para mejorar o para darle una satisfacción adicional a la satisfacción que puede sentir alguien que conduce un auto. Hay mucho para hablar de la tecnología y de los nuevos servicios que se le pueden brindar a los conductores. Lo dejamos acá y continuamos en el próximo bloque. Ya estamos. Hoja de ruta para el test drive de este nuevo producto de Fiat, producido en la ciudad de Córdoba. En esta planta tan fantástica, renovada, casi nueva, que tiene Fiat aquí. Este modelo Cronos. Ya nos subimos, después les cuento. Ya estamos sentados sobre este nuevo automóvil de Fiat. La primera sensación fue sentarnos en un vehículo con un buen asiento, una buena ergometría de lo que tiene el asiento para estar cómodo. Y ya le siento una buena reacción de maniobrabilidad con respecto a lo que es su dirección y su suspensión. Una suspensión firme que te marca, como en este momento, los reductores de velocidad. Y te va marcando también las inclinaciones y los cambios de maniobra que vamos haciendo en este recorrido. La versión drive. Esta versión es la más económica en el segmento. Tiene un motor Firefly de 1.3 centímetros cúbicos. Un rodado 15. Un buen despeje del suelo. Yo lo puse mitad sobre el pavimento y mitad sobre una plazoleta para que vean el despeje que realmente tiene el auto, que es importante para la seguridad. Líneas laterales muy, muy determinadas marcan la cintura del auto entre dos líneas que vemos en las formas que tiene la puerta. La primera y la segunda, que marca realmente como si el auto tuviera así un alerón lateral que hace que el auto vaya desarrollándose y atravesando lo que es el viento a medida que vamos funcionando. Muy amplio la apertura de la puerta. Muy amplio el espacio. No tuve por qué agacharme para entrar y salir. Me entró perfectamente la cabeza. Y el espacio que tengo acá, el espacio interior es muy importante. Y también interior en lo que es el ancho, porque hombro a hombre entran tres personas perfectamente bien sentadas con sus cinturones de seguridad. Vamos a la parte posterior del auto. Los faros de LED. Muy bien iluminado el auto con mucha potencia, tanto adelante como atrás. Lo que son sus faros, este Fiat Cronos que acabamos de presentar. La apertura del baúl. Dos acciones. Dos acciones. La capacidad. Bien, bien grande, más de 510, 520 litros. Una capacidad muy, muy profunda. No alcanzo con la mano a tocar la parte de atrás. Y la apertura, casi 90 grados. ¿Qué me significa la apertura? Que yo cuando voy a cargar algo, tengo que hacer menor esfuerzo para ponerlo adentro porque me permite ir hacia adentro del vehículo. Un detalle que también hay que tener en cuenta. Hernán Dijorge, del área de seguridad vial de SESBI. Te vamos a preguntar qué pasa con los carpooling escolares. ¿Llegan a su fin o pueden continuar? Gracias, Cocho. Ahora los niños menores a 10 años tienen que viajar solamente los automóviles en las plazas traseras con su sistema de retención infantil. Un automóvil, conocido generalmente como butacas de seguridad, amoldadores, etc. Puestos dentro de un automóvil para la cantidad que el automóvil pueda soportar respecto a ese tipo de elementos. Hay que tener en cuenta que normalmente las sillas se sujetan a los automóviles con cinturón de seguridad, hoy de 3 puntos o sistemas del tipo ISOFIX o LATCH. Esto hace que solamente podamos contar con dos plazas traseras, un automóvil de cinco plazas convencionales, dos chicos, dos criaturas. Más de 10 años se pueden transportar chicos ya en las plazas traseras y en la plaza delantera. Hay que tener en cuenta que la ley nacional recibió justamente esta modificación y que no contradice, pero sí difiere de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que en ese lugar se exige que los chicos menores a 12 años todavía vayan en las plazas traseras. Respecto de esto, obviamente todas las personas dentro del vehículo con el cinturón de seguridad puestos y una nueva exigencia respecto a la reglamentación subiendo el piso de seguridad. También el automóvil o también dentro del automóvil la cantidad de personas que se pueden desplazar va a tener relación con la cantidad de apoyacabezas que cuente el vehículo. No creo que sea el final de los pulis escolares, simplemente el hecho de acomodarnos a tener mayores exigencias respecto a la seguridad y a cumplir con estas, tratar de que sea parte de nuestra cultura el hecho de que si viajamos con niños, ellos viajen de forma muy segura. Bien, hay que tenerlo en cuenta, vamos a ver cómo sigue, esto recién comienza, así que atención, las mamis, los papás, que algunas veces hicimos pulis, los que tienen que hacer pulis, yo ya paré por suerte en este año, así que bueno, vamos a ver cómo sigue, un tema importante, la seguridad de nuestros hijos sobre los vehículos, sobre todo en diario, ir y venir a los colegios, es un movimiento importante. Bueno, atento con esto, nos vamos a un corte, un pequeño corte, ya volvemos. ¿Y si la realidad fuese lo más emocionante que pudieses imaginar? Nuevo Peugeot 3008, nunca un SUV llegó tan lejos. Llámenos al 0800-888-9888, Automóvil Club Argentino, siempre es mejor ser socio. Nuevo Nissan Kicks, actitud, busca actitud. Nuevo Peugeot 3008, automóvil Club Argentino, siempre es mejor ser socio. Nuevo Peugeot 3008, automóvil Club Argentino, siempre es mejor ser socio. Nos vinimos a Belgrano, Belgrano y colegiales, en la Avenida Elcano, porque encontramos un lugar realmente interesante, para que yo se los muestre, y digo interesante porque esto es un lavadero en principio, por una parte, pero por otra parte es así como un taller dedicado a la estética del auto, a mimar el auto. Adrián, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias y gracias por venir, siempre invitado. Este centro de estética vehicular que estamos ya inaugurados hace un par de meses, tenemos todo lo que es el lavadero abajo premium para todo lo que es el mantenimiento de los autos y arriba todo lo que sea el mimo extra y personalización para los autos. Contame cómo funciona. ¿Cómo funciona? El lavado, lo que es el premium abajo, es como bien vos decís, para que la gente se sienta a gusto, se sienta como que lo está haciendo él mismo. Aparte le estamos ofreciendo es que arriba tiene muchas más cosas para hacerle al auto, personalizaciones, la protección para el vehículo. Cuando hablas de personalización, ¿a qué te referís? ¿Yo puedo hacer laminados de los vidrios? ¿Qué, qué? Polarizado, ploteados, también audio, luces de xenón o criled, todo lo que sea un accesorio extra también para el vehículo, aparte de lo que es más importante para nosotros que es la pintura y la chapa de la pintura. ¿Y para la pintura y la chapa qué utilizan? Específicamente para el brillo, que veo que los autos que están acá, que nos acompañan, brillan demasiado. Y digo, ¿cómo es? ¿Brillan tanto o más que un cero kilómetro? ¿Qué utilizan? Nosotros lo que utilizamos son todos productos alemanes importados. Abajo es el lavadero certificado, el primer lavadero certificado alemán en el país. Y todo lo que es, arriba también tenemos productos alemanes importados para el tema de la estética y la protección del vehículo. ¿Y qué tiene que ver el producto? ¿Qué le da al auto? ¿Qué le da la chapa, la pintura? Limpieza, brillo y protección. Lo que estamos buscando siempre cuando uno está en la ciudad, el auto está contaminado con todo el smog, se descontamina el auto y después lo que se hace es, obviamente, limpiarlo y protegerlo para que esté así brillante como están estos autos. ¿Y de adentro también? Exacto, todo lo que es limpieza de interiores a fondo. O sea, yo puedo hacer limpieza de tapizados, puedo sacar los asientos, todo ese tipo de cosas. Lo hacemos nosotros y es todo, un service integral. ¿Qué hago? ¿Vengo, me pierdo una hora, me pierdo media hora o te lo puedo dejar también? No, no, me lo pueden dejar acá, lo pueden dejar en el día, hacemos trabajos en el día. Hay trabajos más a fondo que obviamente tendría que estar 24 horas el auto. Lo dejan sin ningún tipo de problema. Me voy con el auto, perfecto. Claro, Adrián, estoy en el garage y vivo en Ramos Mejía o en el centro de la ciudad y quiero mantenerlo al auto porque veo que ustedes me lo dejaron bien. Y a los 4 o 5 días o a la semana ya tengo tierrita. ¿Cómo hago para que solamente le paso un trapo y le seco el tierrito o tengo que hacer algo especial? Nosotros lo que hacemos también es para la gente que mismo cuida su auto, tenemos kit de productos para poder mantener el vehículo en su casa. Pero también si no, tienen los lavados que hacemos acá específicamente para los autos de mantenimiento, que ya están tratados o que están al detalle, como se le dice, para poder cubrirlos acá con el mejor de los tratos. Pasen por aquí la Avenida Elcano y después me escriben y me cuentan a ver cómo los atendió aquí el amigo Martín y Adrián. Gracias. Lo prometido es deuda. Les dije que había mucho para contar. Ahora continuamos contando cómo estos servicios les van a mejorar la forma de conducir y su experiencia al momento de conducir. Además de generar los datos propios del auto, el sistema sabe cómo yo manejo. Con lo cual, tranquilamente, una compañía automotriz podría hacer algún acuerdo con una compañía de seguros y en función de cómo yo manejo, poder lograr un precio mejor, más conveniente. Porque yo manejo bien, respeto las normas, no manejo por zonas peligrosas, respeto siempre la velocidad. Con lo cual, ese es otro de los servicios que esta tecnología podría brindarnos como conductores. Esta tecnología ya está disponible hoy en día y las compañías automotrices están comenzando a investigarla y a lanzarla para sus usuarios. Por ejemplo, si yo estoy manejando un auto como esos autos eléctricos que se actualizan por software, la potencia, por ejemplo, yo estoy manejando en un camino de montaña, el sistema podría detectar que tengo una subida bastante pronunciada y la potencia de mi auto no me alcanza para esa subida. Con lo cual, me puede sugerir si yo quisiera comprar más potencia. Por reconocimiento facial, yo le digo que sí y puede usar mi tarjeta de crédito para comprar esa potencia adicional que necesito para subir ese tramo de montaña. Que luego, no lo usaré más, con lo cual estoy pagando por potencia en un tiempo limitado. Con lo cual, y para cerrar, el auto conectado es una realidad y las compañías automotrices están comenzando a experimentarlo. Lanzando algunas ideas, viendo cómo reaccionan los conductores y mejorándolas continuamente. Como Facebook, como Uber, por ejemplo, que van lanzando pequeños prototipos y los van mejorando a medida que sus usuarios van reaccionando ante esos nuevos servicios. Hoy las compañías automotrices están comenzando a otorgarle a sus usuarios, en este caso a los conductores, una experiencia mucho mejor. Para complementar el manejo del auto, el gusto que sienten por manejar ese auto. Nos subimos a otro auto, al de Axel. Nos va a contar cómo evitar los accidentes con las distracciones de todos los días. Seguimos en Autos por TV, vamos a hablar de algo que es bastante habitual cuando nos vamos de vacaciones. Agarramos, subimos al auto, nos posicionamos bien, acomodamos el asiento, tomamos el volante como corresponde, estamos con toda la familia arriba y arrancamos. Y los chicos empiezan, pa, ¿me pasás? Sí, hijo, ¿cómo no? Pa, escuchame, no me di cuenta de que sí, pará que te... Y tu mujer te habla y de repente te dice, no podés cambiar la canción, sí, pará que agarro el MP3 que lo tengo acá abajo. Claro. Cuando yo hice este momento, ese movimiento en realidad, pasó un segundo. Todo bien acá, no se va a morir nadie por tener un micrófono. Ahora, cuando vos venís a 110 kilómetros por hora, en un segundo hiciste 30 metros. En un segundo hiciste 30 metros totalmente ciego. A 110, a 108 kilómetros por hora, matemáticamente se recorren 30 metros. ¿Cuánto tardamos en agarrar el pendrive? ¿Cuánto tardamos en cambiar el dial? ¿Cuánto tardamos en darnos vuelta y volver hacia adelante? ¿Cuánto tardamos en distraernos? ¿Cuánto dura la distracción? ¿Cuántos metros recorremos durante la distracción? Ojo, no es poca cosa, porque vos venís a 100 kilómetros por hora, no te das cuenta y a veces el solo hecho de hacer este movimiento, te fuiste para atrás con la mirada y te fuiste para el costado levemente con la mano. Moviste un poquito el volante. Claro, cambiaste la dirección, esa línea amarilla que tenías al costado, ahora la traspasaste por unos poquitos centímetros y de repente te encontrás con que de frente viene un camión. La distracción en que se convirtió en que hoy estamos hablando de una tragedia. Entonces, como la semana que viene también te queremos esperar acá en Autosport TV, no seas sonso, prepárate en el viaje, prepárate, fijate en las distracciones, no te distraigas con tontería, no te distraigas con pavadas. Si tenés copiloto, que se encargue de los chicos. Si tenés los chicos, hablá con ellos antes de salir del viaje. Seguimos en Autosport TV. Gracias, flaco. Como siempre, interesantes las notas que nos propones. Nos vamos a otro pequeño corte. Entramos a boxes por segunda vez. Ya volvemos. Nuevo Citroën C4 Cactus. Estoy saliendo. La seguridad de llegar por menos de lo que imaginas. Michelin. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas simple. Ya estamos. De regreso aquí en Autosport TV, en la última etapa del día de hoy. Nos vamos a Pablo Porto. Es el vicepresidente de Pointer Argentina. Esta empresa brinda soluciones bajo internet de las cosas. Vamos a ver el manejo seguro. Nos va a explicar muy bien cómo controlar nuestras cosas. Entre eso también nuestra flota de automóviles. Bueno, gracias Cocho. Hoy estoy aquí para contarte un poco de la solución de manejo seguro de Pointer. Básicamente es una tecnología que ayuda a salvar vidas. Básicamente es un dispositivo que tiene un acelerómetro de tres dimensiones interno. Lo que permite es poder hacer una medición del comportamiento del manejo. Aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, giros bruscos. Y en definitiva lo que hace es transmitir esa información, esos datos, a través de un vínculo de red celular. Y componerlos en información a través de la generación de un scoring. Las aplicaciones de esto son múltiples, muchas veces relacionadas con el transporte de cargas peligrosas. Otras aplicaciones tienen que ver con el auge que está empezando a tener este tipo de tecnología en la industria del seguro. Conceptos de pagar como uno maneja o lo que son los seguros basados en el buen uso de un automóvil. Realmente son cosas que están teniendo un auge muy importante en el mundo. Y los estudios proyectan eso de manera muy importante. Existe algún dispositivo que permite dar feedback, retroalimentación al conductor online, la severidad de las maniobras bruscas que pueda estar haciendo. La instalación es muy sencilla, puede tomar aproximadamente hora y media, digamos. Un dispositivo en promedio transmite una enorme cantidad de datos. Se transmite a una plataforma, nuestra plataforma de gestión de activos, en este caso de conducta de manejo. Se puede gestionar online o a través de reportes o se pueden establecer alertas de velocidad. Pero es a través de una plataforma celular, a través de la aplicación o a través de una notebook. Lo importante de esta tecnología es que es función de ayudar a la conducta del manejo para evitar accidentes, pero por otro lado está todo lo que es la gestión de la reducción de costos y el cuidado del medio ambiente. A través de lo que nosotros llamamos eco-driving y poder tener una gestión más saludable a través de controlar las emanaciones de gases, por ejemplo. A través de una acelerada brusca genera una emanación de gases, desgastes de cubiertas, por ejemplo, si hay frenadas o aceleradas bruscas. O sea, esto gestiona salvar vidas y el mejor conducir, pero también ahorrar costos y mejorar la productividad de quien gestiona una flota. Se nos fue rapidísimo el programa, como siempre les digo. Estamos acá ya cansados, vamos de un lado para otro. Toda la semana es intensa. Lo único que les pido, hasta la próxima semana, sigamos conectados a través de las redes. Nuestro Twitter, Autos por TV OK. El mío, arroba López Cocho. Nuestra página de Facebook, Autos por TV OK. Nuestro Instagram también. Bien, te perdiste algo, querés ver algo que ya pasó, lo ves en nuestro propio canal de YouTube, Autos por TV. Y por supuesto, nos seguís viendo a través de El Garage TV y también de DirecTV con esta nueva programación. Bueno, los espero. Como siempre digo, la próxima semana, ustedes de Copiloto y yo aquí, en la conducción responsable de este programa. Chau, hasta la próxima semana. Chau, hasta la próxima semana. Chau, hasta la próxima semana.